Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online, por fin llegan los atracos a GTA Online El primer día, ya sabéis, ayer, bueno, si estáis viendo hoy este vídeo, ¿vale? No iba nada bien el multijugador de GTA Online, no pudimos hacer directo de los atracos Y yo sí que, bueno, con las ganas que tenía, pues estuve horas, 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 horas probando Y al final conseguí, pues a las tantas de la madrugada, terminar esta primera misión de introducción de los atracos, ¿vale? Es un atraco muy pequeñito que os traeré en vídeo, por cierto, habrá trozos que estén en cámara rápida porque son trozos de viaje en coche y tal Entonces aquí está lo que es la base de todo el atraco, o sea, toda la preparación y el atraco Está aquí, ¿vale? He cortado todos los cachos molestos, que cargas lentas, no sé Esos trozos molestos están cortados, con lo que aquí tenéis en 20 minutos resumido lo que es el primer atraco de todos, que es el tutorial Luego no sé si sea este atraco más 5 más o este entra dentro de los 5 atracos, no lo sé Una cosa u otra, no es seguro cuál sea, espero que sea este del introductorio y otros 5 Y me diréis, ¿por qué traes en vídeo este vídeo, no? Así comentando por encima Bueno, voy a dar explicaciones porque creo, creo, es que hablo sobre creer porque es que no tengo ni idea cómo funciona Creo que no se puede volver a repetir este atraco, igual sí, igual me estoy confundiendo Pero creo que no se puede volver a repetir este atraco Y esto simplemente es en forma de tutorial, con lo que, bueno, dije, coño, si es en forma de tutorial solo pues Lo subo así en un vídeo para que la gente lo vea Ya sabéis que me encanta clasificar los vídeos, o sea, me encanta tener un orden en los vídeos, ¿vale? Entonces este le voy a llamar el atraco número 1, al otro le llaman el atraco número 2 El otro 3, 4 y una vez que tengamos todos los atracos, entonces ya sí que haremos más aleatoriamente O sea, me da igual que yo, que sé, en un vídeo suba pues solo un atraco o una misión preparatoria o lo que sea Pero sí que me gusta tener un cierto orden al traeros al canal de todo lo que es el atraco Aquí ya estamos viendo que vamos con el coche a toda leche para que no sea pesado el camino Esto es, he querido hacer el vídeo con el atraco entero, ¿vale? Para que veáis como es el atraco entero sin pausas ni cortes ni nada O sea, tenéis todo el atraco aquí, eso es lo que quería conseguir Y espero que os guste el vídeo este, ¿vale? Y nada, eso es lo que decía, hoy seguramente creo que funcionan, he estado probando un poquito antes El online funcionaba, ahora el social club también funciona Espero que funcione todo para la noche para que podamos hacer el segundo atraco en directo Que tengo unas ganas terribles, de verdad, porque bueno, este atraco ya sabéis que es muy pequeñito Es una tienda o un banco pequeñito comparado con los demás He visto los tamaños de los otros bancos y son impresionantes, la verdad Y esto nada, esto es una chorradita de banco comparado con los otros Pero bueno, a modo de tutorial está muy, muy, muy bien, la verdad que me ha gustado muchísimo Entonces, nada, seguramente deje un trozo de vídeo sin comentar, ¿vale? Son 20 minutitos, pues comentaré 10 así y os dejaré otro trocito de vídeo sin comentar Porque bueno, simplemente, tampoco tengo muchas cosas que decir Simplemente esto es, ya os digo, organizar Me gusta que alguien que busca los atracos entre en mi lista de reproducción de atracos de GTA Y vea los 5 atracos o 6 que haya, que los vea ya Y si quiere ver el segundo, pues que solo vea el segundo O sea, está todo muy bien organizado, ¿no? Me gusta llevar un, no sé, así el canal, me gusta llevarlo Y una vez que hagamos los 6 atracos ya haremos mil veces más los atracos en el orden que queramos Pero los primeros me gustaría tenerlos bien ordenaditos Y por eso hago simplemente eso, para tener el primer atraco de todos en tutorial organizado en mi canal Después hay una cosita que quiero preguntaros Porque no sé si voy a hacer en PS3 los atracos Me voy a explicar, tranquilos, tranquilos, no pasa nada Ayer entré en PS3, bueno, me bajé la actualización de GTA de PS3, etc, etc Y lo que me ha pasado es que el personaje de GTA 3 Hay de GTA 3, de PS3 No está en el mismo punto del de PS4 O sea, está en un punto anterior de cuando lo dejé en PS3 Entonces, tengo miedo a que cuando jueguen de PS3 Se guarde el personaje de PS3 en el punto anterior Y se sobreescriba el personaje de PS4 O sea, no sé si me entendéis Yo de PS3 a PS4 he jugado muchísimas horas a GTA, ¿vale? He conseguido muchas cosas, muchos coches, muchas armas He conseguido muchísimas cosas Entonces, me jodería que se sobreescribiese con el personaje de PS3 El de PS4, porque me jodería todo ese progreso que he hecho, ¿no? Entonces, tengo ese miedo No sé si alguno sabe actualizar el personaje de PS3 como tengo en la PS4 O simplemente no afecta uno a otro O no lo sé No sé qué hacer, la verdad Pero bueno, lo que os decía Tampoco le voy a dar más importancia Y yo creo que se podrá hacer No creo que haya problema Pero bueno, pues si acaso Yo siempre, ya sabéis que consulto Lo siguiente Bien Tengo que explicar una cosita Lo siguiente Y es que Como ha pasado esto de que no se puede actualizar El personaje de PS4 en PS3 O sea, estoy desactualizado en PS3, ¿vale? Por decirlo de alguna manera Resulta que Los atracos No se actualizarán tampoco Entonces, si estamos en el tercer atraco Por ejemplo, por poner un ejemplo En PS3 vamos a tener que empezar de nuevo Vale, entonces Ya sé que Que os joderá un poquito A algunos de vosotros que tenéis PS3 Pero me gustaría terminar los atracos en PS4 Los atracos que haya Y después hacemos los atracos también en PS3 ¿Vale? O sea Porque es que tengo muchas ganas de jugar a los atracos A todos los atracos Entonces, si un día hacemos el segundo atraco Que vamos a hacer hoy Supuestamente, si todo funciona bien Si vamos a PS3 Vamos a tener que empezar desde el principio Otra vez de nuevo Y vamos a tener que hacer todos los atracos de nuevo Entonces, para no estar repitiendo atracos Para tal, 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 tal Me gustaría hacerlo primero en PS4 Y después Lo hacemos en PS3 No sé que os parecerá Ya sé que los que tengáis PS3 Os joderá bastante Pero no sé O igual hacer dos atracos en PS4 Y uno en PS3 No sé Ya lo pensaré Que iba a hacer en las dos consolas Pero Pero Hay esos dos problemas O sea Una La actualización del personaje Que no me gustaría que se me jodiese El personaje PS4 Porque tengo muchas horas metidas ahí Y la segunda Es que Vamos a repetir atracos En los primeros días Bastante si cambiamos de consola Pero bueno Tampoco Tampoco es algo Algo importante No creo que sea nada importante Entonces Ya no Pues nada Voy a dejar aquí Lo que es mi comentario ¿Vale? Voy a dejar El El vídeo Así como así Como estáis viendo Ahora está en cámara rápida Porque vamos a elegir el personaje Vamos a ir al lugar Donde tenemos que coger el coche Y tal Etcétera Y por eso está en cámara rápida Espero que os esté gustando este vídeo Porque ya os digo De 5 o 6 horas de grabación Que he cogido Me han quedado 20 minutos De atraco Bueno Así O sea Esto es el atraco En sí No hay nada Que no sea fuera del atraco Entonces yo creo que Para el que quiere ver Atraco entero Es perfecto este vídeo Entonces Espero que os haya gustado De verdad Ya sabéis que si podéis votar el vídeo A gracia Muchísimo 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 Todos Todos los votos Y los que compartís Y las visitas Los comentarios Todo ayuda muchísimo al canal También ayuda a que traiga más GTA al canal Ya sabéis que cuanto más votos tenga una serie de vídeos Más trae ese vídeo al canal Y nada En cuanto se acabe esta cámara rápida Lo dejamos ¿Vale? Para que Para que lo veáis tranquilamente El atraco final Y tal Que es muy alucinante La verdad Que me ha encantado el atraco Para ser tan pequeñito Me ha encantado Esta vez he sido yo El del taladro ¿Vale? Me quito el lugar En mi compañero Por cierto Que jugué con Johan ¿Vale? El otro es Johan Y después El atraco Ya que no estaba Johan Porque fue Ya de noche Me conecté Y funcionaba Lo jugué con un chart De 1, 2, 3 Me parece que es el nick que tenía Entonces pues Gracias a esas dos Personas Por Colaborar conmigo En el primer atraco De GTA Y nada Os dejo aquí Con el tiroteo Espero que te haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós Arraco Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 This shouldn't be taking so long. Chill out. I get it. You got it. Get back to the car. They're kidding me. We knew we should have been banked. Wow. Go, go, go! You didn't come this far to end up in the back of a squad car. Police murder, workers! I've got my getaway guy waiting for you on Zancudo Bridge. He's got a plan for the cops if you can just get there. Guy's name's Eddie Toe. He's a professional. He'll take care of everything. You shit! Pull the car, please! Down here, go! Hey, come in. This is your getaway guy. Blister tells me you were inbound. Keep driving for the bridge. I got this under control. We have liftoff. Let's go! Oh, cut the bus, dude! ¡Suscríbete! Say, past. Eh, if that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad. But don't get clingy. Look. 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 Come on, let's go on. Stop! You got me. Come on. Find me. Come on. Watch this one! If you like, I'm going to get a dog.